Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un programa más de Distrito Emprendedor. El día de hoy nos trasladamos nuevamente a las instalaciones de la Universidad Castro Carazo, ubicada acá en Punta Arenas, sobre el Paseo de los Turistas. Y será porque hoy les traemos un tema muy, pero muy interesante. Es un tema que ustedes van a poder aplicar en sus negocios. Muchas veces pensamos que tal vez ciertos elementos en temas de metodologías de trabajo solamente aplican para las grandes empresas o las grandes industrias, pero no necesariamente. Muchos de estos elementos nosotros los podemos aplicar desde casi que el nacimiento de nuestras empresas, que de hecho sería lo más idóneo. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo de forma paulatina y ordenada. El día de hoy les traigo de verdad que a uno de los mejores profesores que yo he tenido en toda mi carrera universitaria. Que no se me vayan a ofender todos los profesores que han pasado conmigo, todos son de verdad que súper buenos. Pero es que este, se los juro, que me hacía requete pensar tres veces a la hora de resolver un examen. Porque no solamente me enseñó temas de aplicación de conceptos, sino que me enseñó a analizar el porqué, la aplicación de cada uno de estos conceptos. Hoy traemos a un profesional, a un gran profesor y sobre todo también un emprendedor. Así que traje el combo completo. Hoy tenemos acá al señor Sadi Guzmán Oando. Sadi, muchísimas gracias por venir. Gracias por aceptar de verdad la invitación. Y desde ya me disculpo por aquello que le diga solo profe. No, no hay problema. Más bien, Patrick, muchas gracias por la invitación. La verdad es un orgullo estar por acá. Y más que con una estudiante que la verdad tenía muy buenas expectativas, que está haciendo grandes cosas a nivel de nuestra querida provincia, ¿verdad? Punta Arenas y más allá. Entonces, de antemano, muchísimas gracias por la invitación. No, pues y créanme que hoy vamos a aprender un montón. Hoy vamos a hablar sobre líneas de trabajo. Quizás para muchos sea un término o conceptos completamente nuevos, ¿verdad? Para otros tal vez no tanto, pero como les comentaba, el tema de las líneas de trabajo va muy de la mano con los procesos de producción. Correcto. Cómo es que nosotros tratamos de producir nuestros productos o servicios, porque no solamente aplica para productos, ¿verdad? Sino hacerlo de una forma eficaz y eficiente. Correcto. Todavía no se me olvidan, ¿ven? Son términos muy importantes. La eficacia y la eficiencia. Exactamente. Profe, debería haber así. Empecemos, arrollemos las mangas y empecemos a explicarle a la gente qué es una línea de trabajo o cómo podemos definir una línea de trabajo. Correcto. Todas las pequeñas empresas, un restaurante, una soda, ya sea una ensambladora de ropa o una empresa grande, todas manejan las líneas de trabajo. Y es en aquellas donde nosotros normalmente desarrollamos una actividad, donde desarrollamos un proceso y le damos vida a nuestro producto o servicio, como bien lo mencionó. Por ejemplo, cuando desarrollamos un plato de comida en un pequeño restaurante, ese plato de comida viene antecedido de una serie de actividades. Esas actividades, la elaboración del arroz, el cocinar el arroz, los frijoles, el plátano, ponerlo en el plato, sacarlo y dárselo al cliente. Todo ese proceso que viene muy, muy atrás hasta que le llega al cliente servido en la mesa, ese proceso como tal es una línea de trabajo que si bien es cierto, la mayoría de las personas lo hacen de una forma empírica y la tienen preestablecida, desde ahí se viene a formar lo que es nuestro producto o servicio que viene antecedido, como ya lo expliqué, de una serie de pasos, su secuencia hasta llegar al proceso final, que es un producto o un servicio como tal. Ok, entonces voy a ir haciendo así como resúmenes después de cada concepto para irlo aclarando, y que todos lo vayamos siguiendo la línea para que no nos vayamos a perder. Entonces, podemos definir la línea de trabajo como el conjunto de actividades previo a la obtención del producto o servicio final. Correcto, esa sería una definición muy, muy clara. Ok, y eso es súper interesante, de verdad, porque como les comentaba, muchas veces nosotros pensamos que como tenemos una sodita pequeña, no necesitamos de estas líneas de trabajo, por lo que decía usted, que ya todos sabemos, o sea, ya yo sé lo que tengo que hacer, pero regularmente en los pequeños emprendimientos somos hoy los. Entonces, de hecho, cuando analizábamos un poquito a la hora de hablar del tema, hablábamos, profe, de que inclusive en los grandes restaurantes, se trabaja las líneas de trabajo de los mise en place, que no siempre sucede en las pequeñas empresas. Correcto, vamos a poner un ejemplo sencillo, la mayoría de nosotros conocemos lo que es un McDonald's, por ejemplo. En los McDonald's, si ustedes han visto, han visitado un restaurante de este tipo, ellos tienen establecido una línea de trabajo, están encargados del horno, encargados de lo que es el ensamblado de la hamburguesa, de freír lo que es la torta, y tienen tiempos definidos, ahí en la pantallita empieza una facturita a cambiar de color, de así decirlo, y a partir de ahí ellos tienen hacia atrás una serie de actividades ya predefinidas para poder hacer el proceso como tal. Nada más que ellos lo tienen realmente controlado y por eso ellos sacan una hamburguesa en menos de cinco minutos probablemente. De igual forma, un restaurante pequeño o una ensambladora podría hacer una actividad similar, sin embargo, por la premura de las cosas, por la serie de actividades que tienen, por la cantidad de cosas que tienen asociadas, estos pequeños emprendedores, como usted bien lo menciona, son Zoila, hacen de todo. Entonces, normalmente ellos no tienen el tiempo para medir ciertas actividades, controlar ciertos aspectos, que si bien son bastante sencillos de hacer, hacerlos lleva su tiempo, lleva su periodo y a su vez tiene sus beneficios, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, Sadi, ¿cuáles podrían ser esos beneficios que podríamos obtener a la hora de establecer o de identificar la línea de trabajo en, digamos, en nuestro producto o en nuestro servicio? Sí, primero tenemos que entender, antes de empezar ahí, tenemos que comprender nuestra línea de trabajo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que empezar a nosotros a tener un conocimiento, que ya lo manejan, pero un poco más dentro de nuestro proceso, como así, de nuestra elaboración del plato de arroz, del cazado. Tenemos que saber cuáles son las actividades que vamos a realizar. Tenemos que saber quién es el responsable de hacer el platito de arroz, quién es el responsable de llevar a cabo el control del horno, del espacio donde se desarrolla la actividad, y adicionalmente, qué ingrediente lleva ese proceso, qué ingrediente lleva el plato de arroz. Entonces, cuando empezamos a controlar esas actividades, nos damos cuenta que todo eso es tiempo, todo eso es dinero que en un momento controlado nosotros podemos considerar, ahora sí, una gran cantidad de ventajas. Cuando yo controlo el tiempo, cuando yo controlo mi recurso, si yo sé cuánta cantidad de arroz lleva un plato, por ejemplo, un cazadito, entonces las cantidades son adecuadas. Entonces yo puedo hacer una cantidad, no sé, de cinco cazados con una olla de arroz, por ejemplo, no sé. Entonces yo sé que si sirvo cuatro platos, ya estoy echando más de la cuenta. Eso es un ejemplo así, sencillo. Sin embargo, vamos más allá, vamos a controlar lo que son los tiempos de cocción del arroz. No le voy a dar más tiempo si es una olla, no sé, a gas, por ejemplo. Si es eléctrica, si es una olla arrocera, controlo el tiempo de la electricidad, controlo el tiempo de la persona que elabora el trabajo, y a su vez agrego los productos necesarios, ni más ni menos, para desarrollar ese insumo, ese producto final. Entonces ahí veo controles, veo ahorros, veo ventajas. La mayoría son de beneficios económicos para el emprendedor y muchísimo más para el consumidor, porque el consumidor va a recibir un producto, la mayoría de las veces, lo que pide. Porque yo lo controlo en mi cocina, entonces yo le doy a ese cliente lo que él me está pidiendo, y la mayoría de veces, ¿qué hago? Le doy el mismo producto, la misma calidad. Vean qué interesante, en serio, y de verdad que por eso es que a mí me encanta traer ese tipo de temas acá. Ahora, que le reitero, para muchos es desconocido, pero cuando empezamos a desmenuzarlos, nos damos cuenta que no son tan ajenos a una realidad a la que nos enfrentamos todos los días como emprendedores. Yo podría decir entonces que muchos de los beneficios que yo puedo obtener conociendo, identificando e incluso estableciendo mi línea de trabajo podría estar en temas de costos. En temas de servicio, calidad en el servicio, en temas de mejorar los tiempos de respuesta, temas de controlar la calidad en los productos que yo doy e incluso controlar a mi equipo, generar un proceso de control y ahí puedo también identificar si tengo alguna debilidad, si necesito formarlos mejor, si necesito moverlos, porque tal vez yo digo, bueno, es que este no es tan rápido en esto, pero puede ser más eficiente en otro puesto. E incluso, que era un elemento que hablábamos cuando íbamos a definir el tema, la estandarización, súper importante, estandarización. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, como decía usted, darle al cliente siempre el mismo producto. Y no solo al mismo cliente, sino a cualquier cliente que venga. Entonces, si el día de mañana yo quiero abrir una sucursal o una segunda subsidiaria de mi negocio, es muy fácil que los servicios sean los mismos. Correcto. Tanto aquí como en cualquier otro lugar donde lo tenga. Correcto. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque cuando yo logro tener definido, por ejemplo, si yo sé cuánto tiempo toma un arroz, cuánto toma hacer unos platos, cuánto tiempo toma hacer la ensalada, y a su vez yo tengo el control sobre los aspectos que involucran la elaboración de ese producto, que en su mayoría de situaciones son muy sencillos. Son la manobra, son el producto como tal, el insumo, la materia prima, las herramientas con las que yo trabajo, y aquella energía que yo utilizo, que sería en este caso puede ser energía eléctrica, puede ser agua y todo eso. Entonces yo puedo definir las actividades que se hacen, obtener un resultado final, y a su vez yo puedo controlar el proceso y repetirlo una y otra y otra vez. E incluso se nos va a permitir hasta mejorarlo. Correcto, porque en algunas ocasiones se me pasó hoy, tal producto se me pasó de agua, no sé, pero si yo tengo una cantidad definida de agua para una cantidad de arroz, entonces es más fácil, porque por cada taza de arroz yo agrego tanta cantidad de agua, y lo tengo predefinido. Entonces eso es un aspecto fundamental, porque yo logro hacer una repetitividad de las cosas, y a su vez el producto normalmente siempre sale similar o casi igual una y otra vez. Y qué importante esto, profe, también porque muchas veces, y creo que esto es un tema que yo lo he vivido como asesora de pymes, nosotros los emprendedores tenemos una gran debilidad, que es que no documentamos, o sea, no escribimos, no anotamos, es más, incluso a veces ni siquiera sacamos fotos de lo que hacemos. Entonces, por eso es que a veces nos cuesta tanto, digamos, llegar al punto de homogeneidad, tanto en los productos como en los servicios, o incluso sucede que si falta una persona, se cayó todo, o se entrabó todo, porque solo esa persona sabe hacer este proceso, o solo esa persona sabe cómo adobar tal cosa, o cómo sazonar tal cosa, o bueno, o cuál es el punto de cocción de X producto. Y qué importante es entonces empezar a documentar cada etapa de ese proceso. Y nosotros nos vamos a ir a la primera pausa. Cuando regresemos, vamos a empezar ya a definir, o sea, vamos a empezar ya a practicar, entonces, cómo vamos a establecer ese flujo de trabajo, esa línea de trabajo, y además de eso, vamos a empezar a hablar también cómo lo podemos ir mejorando. Correcto. Entonces, usted no se despegue, ya casi regresamos con muchísimo más de Distrito Emprendedor, hoy estamos hablando con Sadie Guzmán, que es uno de, de verdad les digo, uno de los mejores profesores que yo he tenido en la universidad, estamos hablando sobre líneas de trabajo, ya casi regresamos. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández, y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arena, su historia y su gente, cada jueves, al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas, y para resaltar a hombres y mujeres, que con su actuar día a día, hacen grande a nuestra provincia. ¿Quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes, comuníquese al 8818-3158, también al 8527-7758, y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este programa de Distrito Emprendedor, espero que ustedes estén así, pero anotando un montón, y si no recuerde que usted puede ver este programa cuantas veces quiera, en las diferentes plataformas, tanto en la de Radio Puerto TV, en la de Distrito Emprendedor, y también lo va a poder ver en el canal de YouTube. Bien, estamos hablando sobre líneas de trabajo, y hoy estamos con el señor Sadi Guzmán, que aparte de ser profesor universitario, en la carrera de Ingeniería, Producción Industrial, también, bueno, pues es administrador de una institución acá en la zona, muy reconocida, y también es emprendedor, entonces él sabe perfectamente de lo que estamos hablando, y de lo que pasamos todos los días, cada uno de nosotros como emprendedores. En el segmento anterior definimos un poquito lo de las líneas de trabajo. Rápidamente recordemos que es el conjunto de actividades que están antes de llegar al producto final. Nada más que lo que hacemos es que lo desmenuzamos, lo identificamos como por pasos. Correcto. Y también vamos a definir cuáles son esos responsables responsables de cada uno de esos procesos. Muchas veces yo soy la responsable de todas las etapas, que no necesariamente es la forma correcta. A veces es importante apoyarse en otras personas para nosotros poder enfocarnos en otras tareas. Pero ahorita lo que vamos a empezar a hablar en este segmento es cómo podemos definir ya esas líneas de trabajo. Antes de cerrar el segmento anterior, profe, hablábamos un poquito de que nosotros tenemos la mala costumbre de que no anotamos, no anotamos el proceso. Y qué importante es tomar nota de esos pasos en un cuadernito, en una hojita. Ya los que somos, pues tal vez un poquito manejamos más la tecnología, en un documentito de Word, un documentito de Excel. Ese sería como el primer paso para poder empezar a definir nuestra línea de trabajo. Correcto. Primero que nada, recordemos que, por ejemplo, nuestra vida diaria. Nosotros cuando tenemos un salario y a su vez tenemos gastos asociados, si normalmente no anotamos en qué gastamos, no vamos a saber dónde se nos va el dinero. De igual forma, cuando nosotros hacemos un producto, un servicio y lo hacemos, hoy vamos a ver cómo sale el arroz, ayer nos salió mal porque la cocinera no vino. Y vamos donde comenzaron, donde el cliente, y le indicamos que la cocinera no llegó, entonces el sabor es diferente. Entonces todo eso va a cambiar. Entonces primero nosotros tenemos que anotar los pasos o las acciones que se realizan para hacer ese producto o servicio en esa línea de trabajo. Entonces primero que nada, como usted bien lo dice, tenemos que apoyarnos en las personas. En ocasiones nosotros, los emprendedores, como emprendedores, tenemos que salir a hacer una diligencia, apagar el recibo, apagar la caja. Tenemos que hacer muchas vueltas y en ese momento es la hora más alta porque es la hora del almuerzo, porque hay ropa que se debe enviar a... Los envíos que hay que hacer porque hay que respetar los horarios. Sí, sí, sí. Todo eso. Entonces nosotros tenemos que, primero que nada, apoyarnos en las personas. Tenemos que identificar cuáles son los pasos para elaborar nuestro producto. No vamos a decir agargar agua, arroz, no. Podemos decir realizar el arroz como tal, podemos decir realizar los fijoles como tal. Luego nosotros ponemos las actividades, las vamos anotando para obtener ese producto final. Y a su vez, no necesariamente nosotros tenemos que estar sobre el producto porque si no, nunca vamos a poder hacer otras actividades. No vamos a poder hacer crecer nuestro negocio. Exacto. Tenemos que confiar en las personas que tenemos ahí a nuestro lado y que nos ayudan a realizar el servicio, el producto y a su vez nos ayudan a darle el valor agregado final, que es el sabor, que es la energía, que es la alegría de ese producto que estamos recibiendo o que estamos dándole a nuestro cliente. Entonces ese es un segundo paso. Confiemos en nuestras personas, confiemos en ellos y démosle la capacidad para que ellos también se autocritiquen en su elaboración, en su proceso, en su actividad y que ellos nos digan, bueno, si tenemos esta herramienta adicional, si tenemos dos salles arroceras más, podemos aumentar los procesos, podemos hacerlo más rápido, podemos obtener más casados, podemos darle el servicio a las personas de una forma más rápida. Entonces ese sería otro paso adicional, confiar en ellos. El famoso empoderamiento. Que le damos ese empoderamiento a las personas que nos pueden colaborar y sobre todo que ahí tenemos un insumo muy, pero muy importante, porque regularmente cuando sucede esto, nosotros nos enfocamos exactamente en otras tal vez labores que son tal vez más, no tal vez delicadas, pero le llama a uno, tal vez son, se me escapa ahorita la palabra, pero son como más de requerimiento, ¿verdad? De la persona que conoce el negocio como tal. Como por ejemplo, pongámoslo así muy sencillo, necesito ir a hacer un trámite a la municipalidad, eso solamente yo lo puedo hacer, necesito ir a hacer un trámite al banco donde solamente yo soy la dueña de la cuenta, entonces eso solo yo lo puedo hacer. Pero cuando delegamos este tipo de trabajo en otras personas, ellos nos van a aportar a nosotros insumos valiosos que nos van a ayudar a mejorar. Correcto. Que muchas veces nosotros tal vez no lo vemos por estar metido en todo. Correcto, sí. Y lo ignoramos, por ejemplo, no sé, cuando el chofer del taxi maneja el taxi, él nos dice, el carro anda sonando. Si escuchamos al chofer que maneja el taxi, a la persona que maneja la motocicleta, nos damos cuenta que nos dice, anda sonando tal cosa. Si hacemos esto, pues podría servir mejor. De igual forma, cuando tenemos nuestro emprendimiento, ya sea en un restaurante, ya sea en una fábrica de ropas, en cualquier, de muebles, por ejemplo, ellos nos pueden decir que la sierra se está quedando sin filo, que esa sierra deberíamos tener un sustituto adicional para no perder mucho tiempo e ir a afilar esa sierra y no perder tiempo indispensable para la valoración de nuestro acabado final, nuestro producto. Incluso hasta las materias primas, porque ellos mismos nos dicen, mira, esto no sirve. Exacto. ¿Verdad? Entonces, y eso es vital, ¿verdad? O a veces tal vez uno hace el cambio de la materia prima por A, B, Y o C, y ellos notan el cambio y te dicen, wow, o sea, esto es otra cosa. Y entonces ya uno sigue con ese tipo, digamos, de materias. Sí, es importante después de ya ir viendo y empoderando a nuestros colaboradores, a las personas que trabajan con nosotros, entender qué necesidades tienen ellos. Ellos tienen una necesidad de un equipo. Exacto. Tienen una necesidad de un espacio. Tienen que desplazarse a traer una herramienta. Entonces nosotros podríamos hacer pequeñas cosas que dan un valor exponencial hacia la actividad que se desarrolla. Si tenemos una herramienta, un cuchillo para realizar un corte y lo tenemos disponible para la persona, esa persona al desplazamiento es corto. Exacto. Entonces hace su actividad más rápida. La distribución del espacio. Exacto. Todavía me acuerdo. La distribución del espacio es clave, clave, clave. Correcto. Lo podemos ver nosotros en nuestras casas. O sea, si tenemos una escoba y tenemos que desplazarnos hacia el otro lado para traerla, eso es tiempo. Tal vez en ese momento de nuestra casa estamos barriendo y nuestro tiempo tal vez ahí lo podemos manejar. Pero cuando estamos haciendo un producto o servicio y está el cliente esperando al otro lado, entonces que ese colaborador tenga la herramienta cerca es fundamental. Y adicionalmente que ese colaborador sepa que esa herramienta va ahí en ese lugar. Para que si no, lo que va a pasar es que cuando colocamos la herramienta en otro lugar, se va a perder tiempo buscándola dónde la colocamos, dónde la dejamos. Eso se conoce como ordenamiento también del espacio. Correcto. Entonces ordenar no solo para que esté al alcance la persona que va a hacer el trabajo, sino que esa persona también a su vez coloque la herramienta donde va. Y entonces podemos encontrar nuestros insumos más cerca. Y los podemos de una forma más rápida localizarlos. Y nuestro proceso va a ser más rágil, va a ser más rápido porque a su vez todo se unifica en una sola cosa. Y hay algo muy importante que creo que nosotros como emprendedores no debemos de perder la perspectiva. El tiempo siempre, siempre, siempre se va a transformar en plata. Siempre, o sea, desde cualquier punto de vista que usted lo vea se va a transformar en dinero. Un producto no entregado a tiempo es una venta no ejecutada. Correcto. Un producto, perdón, un servicio entregado a muy buen tiempo se te puede multiplicar en N cantidad de clientes a futuro o mejor aún, en una reventa, que es lo que en realidad todos buscamos. Sí. Una reventa, ¿verdad? Para poder mantenerla. Profe, ok, ya definimos nuestra línea de trabajo. ¿Qué puedo hacer yo entonces para irla perfeccionando? Ya después de que la definí. Una vez que tenemos nuestra línea, ya tenemos identificado a los responsables. Los insumos que voy a ejecutar en la realización de ese producto o servicio. Cuando yo tengo la energía que voy a agregar, por ejemplo, no sé, el insumo de materiales o materia prima y a su vez de herramientas, un horno, un cuchillo, una serie de aspectos, lo que puedo considerar posteriormente es empezar a hacer pequeños segmentos o puestos de trabajo, pequeñas áreas de trabajo. Si la elaboración del producto que yo tengo reúne las condiciones, si no es un producto que tiene que salir rápidamente porque se derrite o porque se quema o algo, puedo empezar a hacer áreas de trabajo. Un área de ensaladas, un área de arroz, un área de plátanos, un área de picado de, no sé, de chile, de cebolla. Ah, ok, ajá, como los olores. De olores, sí, un área de frescos. Y a su vez el área de fresco está medido por un pequeño pichel que tiene una cantidad de agua y esa cantidad de agua está acompañada de una cantidad de azúcar definida. Entonces yo empiezo a hacer medidas y empiezo a establecer espacios y cada espacio va con su medida. Entonces lo que hago es establecer, como ya lo hemos mencionado, estandarización de elementos dentro de mi línea de trabajo. Y a su vez mi colaborador me va transmitiendo sus necesidades. Entonces yo voy contemplando todos esos elementos, voy anotando y voy probando, voy dándole otro recurso, dándole otra herramienta y ya al día siguiente voy a ver cómo me va en el servicio. Mira, saqué más platos a la hora del almuerzo. Mira, sí, tengo que mejorar esto. Lo que me dijeron, otra olla arrocera, porque los arroces se venden muchísimo. Entonces, pequeñas y grandes cosas las voy recogiendo y a su vez voy mejorando y perfeccionando las actividades que voy haciendo y elimino aquello que no agrega valor. Eso es importante. Tengo una cocina y en una cocina tengo atravesado un mueble que todo mundo choca, que no deja espacio para correr, que me inhabilita a ciertos momentos para moverme de un lugar a otro. Entonces yo voy quitando esas cosas que no agregan valor. Si ese mueble que es para utensilios que se usan una vez al día, lo puedo correr al fondo de la cocina y tengo un espacio más amplio. ¿Para poder fluir? Fluir, correcto. Es igual que un río. Un río cuando viene el agua en línea recta, fluye fácilmente. Correcto. Pero si empieza a hacer una serie de curvas, puede ser que el río se empiece a incomodar y todo lo demás. Igual en una línea de trabajo. Si yo tengo que empezar a moverme por varios lugares a la vez y no fluyo de una forma recta, entonces podría ser que mis actividades tomen más tiempo. Entonces yo voy viendo qué va mejorando. Y voy viendo qué puedo mejorar. Y eso que usted dice es bastante peculiar, porque vamos, ahorita que usted lo hablaba, yo es que soy, mi mente me maquina mucho. Yo me voy imaginando lo que él me va diciendo. Entonces yo lo que me imaginaba, por ejemplo, es como tal vez una señora que cose, que tiene su maquinita acá, pero la overlock la tiene allá. Correcto. Entonces ya yo termino acá y para darle el acabado final, tengo que levantarme de la silla, dar toda la vuelta e ir hasta allá. Cuando si yo tengo la overlock aquí a la par, simplemente hago un pequeño movimiento y listo. Correcto. Súper sencillo. Vean, de verdad que interesante. Yo no sé ustedes, pero a mí es que estos temas me encantan y yo de verdad que los traigo acá porque sé que son de muchísimo provecho para todos nosotros. Antes de irnos a la pausa, porque ya nos vamos a ir, no despegue, o sea, no se vaya a despegar, porque al regreso les vamos a traer una dinámica. En el programa anterior nos dejaron pues un pequeño obsequio, el cual vamos a estar rifando en esta noche para todas las personas que estén conectadas con nosotros en el programa. Así que no se despegue y al regreso les vamos a contar cómo usted se va a poder ganar ese pequeño obsequio cortesía de nuestra emprendedora del programa pasado, doña Yixi Clavijo, que nos dejó algunos productos muy, pero muy interesantes. Así que ya casi regresamos con más de Distrito Emprendedor. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia. de Hablemos de Caballos y Más. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV. La forma diferente de hacer radio. Y nosotros continuamos con este programa de Distrito Emprendedor recordándoles que hoy estamos hablando sobre líneas de trabajo. Un concepto que de verdad que a la hora de poner en práctica en su negocio le va a traer muchísimos, pero muchísimos beneficios. Tantos beneficios como estos productos que yo tengo acá en la mesa que nos quedaron cortesía de nuestra emprendedora del programa pasado, doña Yixi Clavijo. Recuerden que ella pues nos trajo toda una explicación sobre los productos Fusion. Bueno, pues ella de verdad que nos dejó esta botella con cuatro productos. Bueno, por acá voy a alcanzar uno. Nos dejó cuatro de los sobrecitos que vienen dentro de esta botella que de hecho son cuatro de los productos más buscados por la marca para que usted se los pueda ganar. ¿Cómo se los puede ganar? Muy sencillo. Tienen que dejarnos sus comentarios por acá por esta transmisión. ¿Qué les parece? Pero eso sí, se van a tener que ir a la página de doña Yixi que es G Natural Fusion y le dan el like y por supuesto van a tener que darle ese like también a la página de Distrito Emprendedor y dentro de todas las personas que comenten que nos digan que se quieren ganar esos premios para que los prueben pues ya saben se los van a poder ganar. Si no sabe de qué estoy hablando súper sencillo vayas al programa de la semana pasada y van a poder tener toda la información detallada de estos productos que de verdad son extraordinarios de verdad se los digo por experiencia propia porque ya los estoy consumiendo esa fue la condición tenían que probarlos y no no podíamos traerlos a Distrito Emprendedor y de verdad que que sí que sí están funcionando de verdad son muy buenos curiosamente porque a veces uno no cree mucho como en estos productos pero sí sí funcionan y si se van a las historias de Instagram de estas servidoras se van a dar cuenta porque ahí les voy a estar contando que sí funcionan ok seguimos entonces profe con el tema ah otra cosita antes de que se me olvide por acá tengo unos mensajes de algunos estudiantes que me dijeron cóbreselas todas yo les dije ustedes tranquilos que hoy yo los tengo acá en el banquillo los acusados hoy me la cobro por todos los que hemos pasado por esas sillas y nos hemos pegado hasta tres cuatro horas respondiendo un examen cierto venga no es mentira no él es terrible de verdad él es terrible de verdad se lo juro es un excelente profesor les puedo asegurar que el que pasa por esa aula aprende porque aprende sí esa es la idea aprende porque sí porque sí les aseguro que van a salir expertos en marcos teóricos chicos eso se los aseguro ya conseguí que se riera y eso es todo un logro cierto es todo un logro bueno ya lo saqué un poquito de su zona de confort volvamos al tema seguíamos hablando profe de ok ya tengo la línea de trabajo identificada y vieras que igual cuando estábamos explicando eso en el segmento anterior yo decía que interesante hacer ese ejercicio de identificar verdad estas líneas de trabajo con los mismos colaboradores o sea que bonito hacer esa dinámica nosotros como empresarios con estos colaboradores que vamos a ver muchas veces los colaboradores que tenemos en los emprendimientos es nuestra misma familia correcto verdad entonces e incluso es una dinámica que va a beneficiar a la empresa pero que también nos puede beneficiar a nosotros como personas como familia poder hacer este tipo de trabajos que no solamente también van a empoderar a las demás personas porque las demás personas se van a sentir parte importante del proceso de la empresa y ahí es donde viene un concepto que muchos dicen nos identificamos con la empresa nos casamos con la empresa e incluso nos ponemos la camiseta sí entonces que vean que interesante cómo estos elementos que muchas veces desconocemos nos llevan a otros que posiblemente sí hemos escuchado y sí conocemos correcto cuando normalmente la familia o un colaborador tal vez no es cercano a la familia pero llegó ahí lo involucramos lo tenemos por ahí para que nos dé ideas para que nos dé su opinión ellos se sienten identificados y dicen esta empresa va creciendo junto conmigo yo la voy haciendo crecer ellos se sienten felices cuando esa empresa hoy vendimos 100 mil colones hoy vendimos 200 mil colones no sé entonces ellos dicen puña esta idea que yo leí esta mejora que le hicimos en nuestra línea de trabajo aunque ellos no la definan así por un término normal sino en nuestra cocina en nuestra cocina entonces ellos se sienten involucrados en el proceso se sienten animados se sienten más contentos y me toman en cuenta me toman en cuenta el desarrollo de esta de esta estrategia me toman en cuenta en la mejora de esta actividad y ellos a su vez entonces dan lo mejor dan lo mejor y dan siempre su opinión dan siempre la idea de lo que tienen para mejorar entonces todo va a ser crecimiento muy probablemente y qué interesante porque vean como todo lo que expuso Sadi así ahorita en cuestión de un minuto 30 segundos no sé si lo analizan todo fue en positivo para la empresa entonces muchas veces en momentos de crisis como los que hemos estado pasando desde el año pasado y donde traemos ahorita colación tal vez un término que de hecho todavía está muy de moda la famosa reconversión ¿verdad? que muchas veces ya lo hemos tocado en otros programas la reconversión no necesariamente es ponerme a hacer algo diferente o sea que si hoy hacía comida mañana me voy a poner una tienda de ropa no necesariamente es esa la reconversión muchas veces la reconversión está en la forma en la que hacía mis productos correcto y aquí vienen las famosas líneas de trabajo correcto si yo las puedo identificar y las puedo mejorar eso me va a dar una reconversión correcto lo primero es saber ya vamos en el primer punto identificarla totalmente saber conocer la ruta de acción después de eso yo vengo y la analizo analizo qué puedas van a seguir qué puedo hacer qué puedo mejorar dónde voy hacia dónde vengo y todo lo demás y una vez que hago eso vengo y mejoro la actividad la mejoro para obtener nuevos resultados pero ahí no acaba el ciclo el ciclo acaba en que vuelvo a iniciar identifico nuevamente qué voy haciendo lo voy analizando y lo vuelvo a mejorar es un ciclo es un ciclo porque si hoy el arroz me salió muy bien mañana me puede salir mejor mejor y no solo es eso sino que muchas veces estos mismos ciclos vamos a ver como venimos recalcando como van van a ir directamente a un crecimiento de la empresa o van a ir a apoyar a abonar ese crecimiento de la empresa muy posiblemente ese ciclo se va a cumplir precisamente porque ya el giro de mi negocio va cambiando tengo que ir incrementando tengo que ir innovando posiblemente ya necesite meter más gente en las líneas de trabajo posiblemente ya necesite ampliar mi espacio porque ya no es una cuestión de flujo por equipo sino es una cuestión de flujo por gente porque todo el mundo choca ¿verdad? entonces por eso les digo que estos temas de verdad son muy pero muy interesantes y son de muchísimo provecho en serio para todo emprendimiento llámese una micro empresa como una mediana empresa no solamente lo veamos como que son elementos o como que son estrategias metodologías de trabajo solamente para las grandes empresas o para esas grandes industrias que ya están pues establecidas ¿verdad? como esos ensambles no necesariamente es así de hecho bueno yo lo conversaba con Sadi yo le decía que por ejemplo yo conozco ya negocios acá en la zona ¿verdad? que han empezado a desarrollar estas pequeñas líneas de trabajo y eso les ha permitido estandarizar sí y sobre todo les ha permitido expandirse correcto recordemos que que todo negocio grande un McDonald's un Burger King un Amazon lo que ustedes imaginen empresas grandes empezaron pequeñitas exacto pequeñitas muy pequeñas pero la clave de ellos es que fueron creciendo en el tiempo y aprovechando el tiempo realmente en las cosas que agregan valor no que me quitan valor yo aprovecho aquello que realmente me genera un valor no solo para mi producto para mi cliente sino también para mi bolsillo como tal entonces yo voy agregando aquello que realmente me genere un valor asociado en satisfacción del cliente y monetariamente me ahorre costos y me genere mayores cantidades de ganancia si en esas actividades yo puedo lograr hacerme un negocio que lo puedo replicar en otros negocios puedo tener hoy uno en Pontarenas mañana tengo uno en Esparza posteriormente puedo tener uno en San Ramón no sé en varias localidades entonces eso es genial pero primero primero debo conocer donde estoy y ese va a ir creciendo poco a poco si identifico correctamente y si hago un control adecuado y voy mejorando puedo crecer entonces yo puedo aprovechar mi tiempo para expandirme de alguna otra manera profe ¿cuáles pueden ser algunas estrategias que podemos identificar o podemos empezar a trabajar precisamente para ir mejorando? correcto vamos a ya que venimos de la mano un pequeño ejemplo que es el restaurante como tal por ejemplo en algunos restaurantes hay una cantidad hay pequeñas cantidades puede ser de productos o que se van a generar entonces son pequeñas cantidades yo identifico si son 10 platos pues yo hago un manual para realizar los 10 platos y pongo las actividades que es que es mucho tiempo y todo no es mejor hacer el ejercicio y no posteriormente aunque no me dé cuenta voy a perder tiempo porque viene otra persona y entonces le tengo que yo explicar y empezar a ondear y ver y preparar y todo lo demás entonces ese tiempo realmente lo voy a perder conforme avanza obviamente cuando una persona viene y hace una talla repetitiva obviamente va mejorando pero si esa persona se va y viene otra tengo que volver a iniciar si yo tengo realmente establecido los pasos para hacer esos 10 platos por ejemplo entonces es muy sencillo ahora bien si es un restaurante un poco más grande y tengo muchísimo más productos yo puedo conformar algo como familias por ejemplo puedo poner las ensaladas juntas hay 10 ensaladas las pongo juntas hay 10 tipos de arroz no sé con cantonés camarones mariscos lo pongo en ese aspecto en esa familia de arroces es algo muy similar a lo que encontramos en los hoteles todo incluido si de verdad ellos hacen la estrategia esa estrategia la hacen correcto el McDonald's que se establece en ellos no solo se establecen en el tipo de servicio porque en un restaurante puedo decir bueno si tengo ensalada si tengo esto pero lo que yo más vendo es arroz si yo lo que más vendo es arroz me especializo a hacer el mejor arroz el mejor arroz y ese arroz lo hago de una forma espectacular entonces hago el arroz de la familia de arroz y la promociono hago que se venda más entonces eso es lo que hacen algunos negocios hacen ciertos productos que ven que dejan mayores márgenes de ganancias los chinean la especialización la especialización hace ese producto hace ese servicio porque ese es lo que me genera más correcto podríamos decir que una ensalada es muy buena y que tiene muy menos márgenes pero sin embargo podríamos ver que tal vez esa ensalada no nos deja tanta ganancia y lo pide una persona cada dos semanas entonces podríamos sacar ese platito del menú e incluir solo ciertos ciertas familias que realmente la gente llega y la conoce porque en algunos restaurantes ya saben que este arroz con marisco es genial y las personas llegan por ese arroz con marisco entonces especializarnos en eso hacer de ese producto nuestro producto estrella y realmente chinearlo y establecer los controles adecuados para que ese producto se haga correctamente y entonces esa estrategia yo logro acomodar mis costos mi recurso humano mis materiales mis insumos y a su vez logro hacer una estrategia hacia afuera mis competidores no tienen eso entonces ellos pueden hacer muchos productos pueden hacer el mismo arroz pero no es igual pero no es igual ¿por qué? porque la idea está en hacerlo de la forma que nosotros sabemos hacerlo y controlándolo como nosotros queremos hacerlo cuando nosotros establecemos el control adecuado entonces nosotros de esa manera podemos hacer el arroz como nosotros queremos hacerlo y como nuestro cliente dice yo voy ahí porque ese arroz me encanta siempre sale igual no importa si está una cocinera o un cocinero o otro no importa porque siempre va a salir el mismo producto porque yo lo controlo entonces cuando yo logro armar equipos armar estrategias unificar esos productos en familias y los los tomo como uno entonces yo puedo hacer ciertos cambios al final le cambio nada más le agrego el camarones le agrego los mariscos pero todo el proceso anterior es el mismo arroz es la base es la base correcto entonces el producto al final ya obviamente es con camarones obviamente es con marisco pero es nuestro arroz ¿verdad? nadie va a saber que todo al final fue similar nada más que no lo pinté beige lo pinté gris lo pinté verde lo pinté rojo al final es donde yo le oí el cambio la pintura el acabado final es lo que cambia nada más y esto que acaba de decirnos tiene que ir muy pero muy de la mano creo que con dos elementos fundamentales como son los objetivos del negocio ¿verdad? y evidentemente la calidad de nuestro producto porque y lo digo porque ahorita que estamos hablando tal vez nos han escuchado hablar mucho sobre McDonald's ¿verdad? y tal vez muchos dirán ah pero es que las hamburguesas de McDonald's son horribles bueno pero es que los objetivos de ellos tal vez no es brindar calidad sino es rapidez en el servicio y esa es la característica fundamental y es más esa es como la insignia de McDonald's y por eso es que McDonald's tiene una línea de ensamble de hamburguesas espectacular que de hecho la tiene patentizada y estandarizada por eso se conocen a nivel mundial correcto ¿verdad? entonces eso es súper importante ¿verdad? para que también no vayamos a perdernos en la idea usted puede vender comida gourmet puedo puedo hacer no sé prendas de alta calidad ¿verdad? con materias primas de altísima calidad de hecho productos de exportación si es así y eso no va a tener que sacrificar que nosotros definamos debidamente nuestra línea de trabajo más bien todo lo contrario volvemos al punto o sea eso siempre nos va a ayudar a mejorar bueno nosotros de verdad esperamos muchísimo que ustedes estén aprendiendo un montón sobre este tema y lo más importante es que trate de aplicarlo en su empresa tan rápido se nos está yendo el tiempo que nos vamos a la última pausa de este programa de Distrito Emprendedor y ya regresamos con el cierre de este interesante programa estamos hoy conversando con el profesor Sadi Guzmán sobre líneas de trabajo ya casi volvemos con más de Distrito Emprendedor les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más Amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia bueno y de verdad que para nosotros es lamentable que el tiempo se nos haga tan cortito en temas tan pero tan provechosos y tan importante para nuestras empresas como el del día de hoy pero no nos podemos ir sin recordarles que hoy tenemos una dinámica en la cual usted se va a poder ganar esa botellita que está acá junto con cuatro productos de la marca Fusion que son cortesía de nuestra amiga emprendedora de la semana pasada doña Jixi Clavijo que los dejó por acá ¿cómo pueden participar? súper fácil déjenos sus comentarios acá en la transmisión del día de hoy y también váyase a la página de G Natural Fusion y también se van a la página de Distrito Emprendedor le dan like ya ustedes saben cuáles son las reglas no se pueden ir a ver redes sociales si no le dan like si no pasan y no le dan like mejor no pasen por las redes sociales y así se van a poder ganar cualquiera perdón esta botellita con los productos de una vez para que usted los pueda probar profe de verdad que para nosotros ha sido un enorme placer tenerlo acá es más este era uno de los que tenía pendiente traer desde hace ya tiempo ¿verdad que sí? ahí lo tenía yo les he dicho que este año es cabalístico porque los traje a todos los que tenían pendiente de verdad que ha sido de verdad un honor enorme tenerte acá o sea yo sabía que estos temas son de muchísimo apoyo para todos nosotros y no podía hacerlo si no era con el mejor con el mejor que yo pudo conocer de verdad muchas gracias y aprendiste bien ya tuve un buen progreso sí 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 no este es un tema la verdad muy importante sí tal vez las personas los pequeños emprendedores no lo identifican y no lo visualizan de esa manera pero realmente es uno después de que ya hice medio negocio y lo monté yo creo que este es uno de los pasos más importantes porque me controla algo tan 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 valioso como es el recurso humano me controla algo tan importante como es la parte monetaria los costos me controla lo siguiente que es la calidad de mi producto correcto y para finalizar y uno de los aspectos más importantes me da una satisfacción hacia el cliente que a su vez me sigue comprando la famosa recompra que es lo que tanto nos cuesta a veces correcto entonces de verdad de verdad los invito a que hagan el pequeño ejercicio de verdad lo desarrollen lo empiecen a considerar como parte fundamental porque sinceramente se los digo van a encontrar resultados sumamente valiosos y realmente muy beneficiosos para su negocio para su producto y para su resultado final y yo quiero aprovechar esta invitación que está haciendo Sadi pero no la voy a lanzar a los empresarios ni a los emprendedores se la voy a lanzar a usted que está estudiando y que necesita hacer su proyecto de graduación su TCU su tesis de licenciatura o de ingeniería en fin tantos a veces hasta trabajos de investigación en los cursos acérquese a esas pequeñas empresas vean en el barrio todos todos conocemos a un emprendedor a una persona que está desarrollando su pequeño negocio y muchas veces nosotros como estudiante cometemos el gran error de menospreciar a este tipo de empresas o a este tipo de negocios porque pensamos que nos va a ir mejor con las grandes empresas ya reconocidas porque muchas veces apostamos y decimos ah no es que la larga me quedo trabajando ahí ¿verdad? vean chicos de verdad se los digo yo estuve en su silla y también estoy en la silla del emprendedor si usted quiere que su trabajo no solamente sea reconocido sino que apelo a la ética sea aprovechado de mejor manera acérquese a esas pequeñas empresas y apórteles con su conocimiento grandes beneficios como estos porque muchas veces los emprendedores uno desconocemos de temas como estos dos no tenemos el capital económico para poder invertir en esos asesores ya profesionales que nos pueden ayudar a hacer todo este tipo de trabajos de verdad vamos a tratar desde esta parte a incentivar a los estudiantes porque realmente las busquen y las encuentren porque realmente esas pequeñas empresas son las que engrandecen a lugares como este como Punta Arenas como las pequeñas comunidades una pequeña pulpería un pequeño restaurante esas son porque le dan trabajo a nuestro amigo nuestro familiar nuestro hermano nuestro tío esas empresitas pequeñas empresas van creciendo y a su vez nos dan de comer a varias familias a varias personas entonces vamos a tratar de que esos estudiantes realmente se involucren con la comunidad y con las personas que realmente necesitan ese empuje para crecer exactamente ese es el compromiso que hacemos ahorita Sadi rápidamente no sé si puedes dar tus redes sociales porque puede ser que en algún momento tal vez algún algún empresario por ahí tal vez te quiera contactar tal vez para colocar algún estudiante que tenga que hacer algún trabajo o incluso y no sé puede ser que te salga alguna asesoría por ahí no sé de no en Facebook estoy como Sadi Guzmán ahí está mi foto nada más no hay pérdida no hay pérdida para nada entonces por ahí me pueden contactar y si cualquier cosa también tenemos un correo electrónico es S-A-W-D-Y-G-O un número uno arroba joemail.com entonces S-A-W-D-Y-G-O un número uno arroba joemail.com ahí nos pueden contactar y con mucho gusto les podríamos colaborar si realmente lo requieren ¿verdad? ok entonces ya saben y a ustedes chicos de verdad arriesguense y a usted emprendedor también arriesguese a apostar por los estudiantes de verdad que a veces les reitero a veces no tenemos tiempo desconocemos ¿verdad? y se nos olvida que también estos chicos necesitan un espacio para crecer académicamente profesionalmente y de verdad que es un material intelectual muy pero muy valioso correcto y a su vez recuerden que estos estudiantes están acompañados por profesores profesionales son supervisados muy capacitados que realmente les pueden colaborar y guiarlos hacia un buen desempeño para el pequeño emprendedor y como estudiantes del aprendizaje de verdad que nosotros queremos agradecerles muchísimo de verdad por haber estado con nosotros durante una hora de programa esperamos que hayan aprendido muchísimo el día de hoy y recordarles también que pueden repasar este programa y todos los demás a través de las plataformas de Facebook de Radio Puerto TV Distrito Emprendedor y el canal de YouTube de Radio Puerto TV nosotros los esperamos la próxima semana con un programa más en donde les vamos a traer la historia de otro emprendedor más de nuestra comunidad que pasen un excelente fin de semana y los esperamos la próxima con una historia más chao nos vemos buenas noches y y y y y